Buenas tardes a todos San Clemente de Tuyú, feliz de estar aquí, convocada una vez más por la Unión de Trabajadores del Turismo, la Hotelería, la Gastronomía de la República Argentina. Muchas gracias particularmente al Partido de la Costa, en nombre de acá los representantes de este sindicato. Estamos aquí para brindar un curso de servicio y ceremonial gastronómico que apunta a mejorar la atención al cliente, ya viniendo, estando la próxima temporada 2018 en curso y sobre todo en una ciudad como la de San Clemente, concurrida en toda época del año. Así que también en las distintas temporadas, media y baja, vamos a prepararnos para atender bien a aquellas personas que visiten esta preciosa ciudad. ¿Cuáles son los tips fundamentales? Bueno, los tips fundamentales es el tratamiento, en qué modo tengo que distinguir al cliente, dividir las circunstancias de familiaridad y confianza con la circunstancia del trabajo. Vamos a hablar del servicio, de la venta de los distintos productos que podemos llegar a tener, el conocimiento cabal de lo que se vende en el establecimiento en el que trabaje cada uno, saber atender al cliente, saber los requisitos que tiene una persona por la mañana, por la tarde, por la noche y evaluar dentro de la carta, por ejemplo, que se puede llegar a tener en el establecimiento, que es tanto sencillo y vamos a hablar también como para aquellos 5 estrellas, de todos los niveles vamos a preparar a la gente como para que puedan brindar un buen servicio con profesionalismo, que significa ser responsables y tener conocimiento cabal del tipo de tareas que tenemos que realizar. Vos, a tu parecer, ¿cómo ves la atención al turista en el Partido de la Costa? Y no solamente en el Partido de la Costa, el sindicato me capacita a nivel federal, tristemente en la República Argentina, el servicio en la industria de la hospitalidad, que es hotelería, gastronomía, transporte y turismo, es bastante deficiente. Para estar en los estándares internacionales tenemos que mejorar muchísimo, 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 y aquí estamos para poner un granito de arena y en esta ciudad y en el Partido de la Costa poder colaborar con los trabajadores para que hagan su trabajo profesionalmente. Bueno, ¿y por aquí tu rol? Bueno, yo soy secretario de Finanzas de Dura Partido de la Costa y estamos contentos de recibir a la profesora para poder capacitar a nuestros trabajadores. Como siempre promueve el compañero Rodolfo Basual lo que es la capacitación, también agradecemos la colaboración del compañero Tito Geneiro y del compañero Luis Barranuevo que siempre nos apoyan en esta cruzada, que es capacitar a nuestros trabajadores para que se puedan desarrollar mucho mejor y atender a los turistas de la mejor forma. Quiero manifestar que este es un curso, en principio, por supuesto, dedicado y destinado a aquellas personas que son parte del gremio hotelero y gastronómico y del turismo. No obstante, esta es una tarea institucional que realiza el sindicato. Está abierto a toda la comunidad, así que todos aquellos que quieran sumarse, va a ser desde este lunes 23 hasta el próximo viernes, todos los días de 14 a 18. Así que hoy estamos iniciando con un grupo fantástico, muy concurrido, que me parece que se nos acabaron los cupos por lo visto. ¿Próximamente tienen pensado estar en otros lugares del Partido de la Costa? Seguramente eso se estará planificando y estén atentos porque mandaremos la información a través del área de prensa para que ustedes puedan difundirlo, para que todo el mundo esté atento y puedan inscribirse con tiempo y consigan lugar.